¿En qué parte del país nos ven, Marcelito? Al 631-58297 o al 611-28583 y usted será atendido muy cordialmente y tomaremos nota de su pedido musical porque queremos viajar con usted desde La Paz hasta todos los nueve departamentos de nuestra querida patria boliviana. Muy bien, bueno, vamos con más canciones, más solicitudes que hicieron a través de nuestra línea telefónica. Momento de escuchar Los Tigres de Uyuni, ellos radicaron en la ciudad de Cochabamba. Allá por el año 1976 registran este hermoso tema, Espérame, es el tema que vamos a escuchar a continuación para llegar a la sintonía. De nuestra querida amiga Aide Herrera, ella nos está sintonizando en Alto Pampajasi, quiere evocar, quiere recordar, verdad Edita, dale volumen a tu WhatsApp, a tu Face, a tu Tablet, a lo que tengas al alcance de tu mano para que retrocedas en el tiempo, cierra los ojitos y recordarás esos años maravillosos. Muy bien, saludos cordiales para nuestro gran amigo Winer Mercado, un gran amigo que también aporta al programa con su granito de arena. Gracias Winer Mercado, gracias a él también hemos conseguido los contactos desde Sucre con estos grandes íconos de la nueva ola boliviana. Saludos cordiales a los amigos que están en la frecuencia de la radio. Saludos cordiales a los amigos que están en la frecuencia de la radio. Saludos cordiales a los amigos que están en la frecuencia de la tele. Sobre el mar y el cielo Enmarquemos nuestro brillo de amor Esperar en el cielo mi amor Para empezar de nuevo Lo que aquí no pudo ser Esperar en el cielo mi amor Si te muestro el mar Esperar en el cielo mi amor Esperar que muy pronto yo llegue Aquí donde tú estés Pronto, pronto yo llegue Esperar 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 en el cielo mi amor Buenas tardes Hola, buenas tardes don José Buenas tardes, cómo está, cómo está pasando en esta tarde en la sintonía de la radio, unidos la radio de todos 87.9, doña Elcita Estamos pasando a todo dar muy alegre, feliz y contenta Qué bien, nos alegra eso, doña Elcita, que toda la familia esté disfrutando de lo mejor de la música de recuerdo de la década de los 60, 70 y parte de los 80, doña Elcita. Quizás tiene algunos saludos para los amigos que están en la frecuencia de la radio. Claro que sí Claro que sí, un saludo cordial para usted y para todos los componentes del programa, seguimos recordando. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Perfecto, bueno. Mis saludos a mi familia, a Ticona Enao, al Club de las Chicas del Ayer y a todos los que escuchan su prestigiosa radio. Muy bien, gracias, gracias doña Elcita por seguirnos todos los fines de semana y de esa forma también compartir lo mejor de la música del recuerdo, doña Elcita. Bueno, qué temita, bueno, nos estaban diciendo internamente que era escuchar de los grillos, la muchacha del desierto de los grillos, ¿no? Sí, claro que sí, la muchacha del desierto de los grillos y por una negrita, por los catungas. Por una negrita de los catungas, muy bien, ¿ya? Me voy a quedar muy agradecida, don José, felicidades por tu lindo programa. Muchas gracias, muchas gracias, más bien a ustedes el agradecimiento porque ustedes son las personas que ponen la gotita al masatero, a esta plantita para que siga creciendo el programa, doña Elcita. Gracias, como siempre, enseguida ya viene ese hermoso tema musical de los grillos, el tema que vamos a escuchar, la muchacha del desierto, doña Elcita. Muchas gracias. Muy bien, gracias, saludos a toda la familia que están en la frecuencia de la radio. Ya le haré presente. Muy bien. Que sea pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta cinco horas. Hasta la próxima semana. A ver, Marcelito, seguimos, a ver si los amigos que nos escuchan en España, en qué parte más nos... Bueno, pues hemos tenido el privilegio de recibir una llamada y hacer un comentario cuando estábamos entrevistando a nuestro querido amigo del componente del grupo The Ketzer, de Sucre, y nos llamaron desde Nyon, Suiza. Suiza. Jacqueline Velásquez. Ella está... Vázquez, perdón, Jacqueline Vázquez. Ella está radicando allá y, bueno, ya he encontrado este link de... Seguimos recordando y me dice, estamos todos los sábados, ustedes a partir de las cinco y yo acá, once de la noche. Seis horas de diferencia. Y disfrutan de la música. Dice, bueno, tengo un descanso con música del recuerdo. Muy bien. Adelante, Marcelo. Adelante, José. Adelante, María Luz, porque el programa está muy bonito. A ver si le sorprendemos a nuestro gran amigo, lo llamamos, lo volvemos a remarcar y de esa forma también tomamos contacto a través de la frecuencia de la radio, unido a la radio de todos, 87.9, Marcelo. Vamos a tratar de ubicar, vamos a tratar de conectarnos con ella y con Jacqueline. Jacqueline. Vamos a tratar de sacar su voz al aire para que también ella sea que acá, ya con este nuevo sistema, con esta cosa que va avanzando en la ciencia, podemos contactarnos con el exterior, el interior de nuestra querida patria boliviana. Bueno, invitamos a los amigos que se comuniquen con nuestra línea telefónica. Tenemos todavía tiempito para complacerlos, ¿no? Así es. No se olviden, pueden llamar al 740 38 852, al 631 58 297 y a la privilegiada, 611 28 583, que María Luz les atenderá con mucho cariño y dialogará. Ahora, si usted quiere salir al ETER, pues hágalo, pierde el temor, ¿no? Empecemos ya a tener esa comunicación que antes no estaba permitido. Por eso este programa, seguimos recordando, le hace retroceder en el tiempo y le hace recordar canciones tan bonitas de una época maravillosa. Muy bien, vamos con este hermoso tema musical en la composición de Humberto Paredes. Este hermoso éxito que nos solicitaron a través de nuestra línea telefónica. Vamos a cumplir este pedido, el tema que lleva por título La Muchacha del Desierto, ¿no? Este hermoso tema musical para llegar a la sintonía de Doña Elcita Henao, que está en sintonía, escuchando el programa en casita con la familia. Este disco que registra en el 13 de diciembre del año 1968, registra en este hermoso tema musical, la composición de Humberto Paredes. Beto Paredes, así a él le dicen, otro gran amigo del programa. Y estamos seguros que él también está en la frecuencia de 87.9 FM. Unidos, la radio de todos, para todos. Vamos con este hermoso tema musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, casi, saludo cordial a ti, querido Pepito, a Marcelito también, caramba, ya lo sentidero a mi padre, me disculpe, bueno, pues por el nombre que lleva el Marcelito, a mi padre Marcelo Chávez, que en paz descanse, bueno, pues, querido Pepito, caramba, me hiciste unas lágrimas, al recuerdo con mi esposa acá a mi lado, recordábamos aquel temita de los signos, nuestro atardecer. Todas las tardes, todas las tardes subíamos de la continental, dejando nuestra dedicación, tanto a él como a mí, subíamos la cuestita que va hacia Vida Victoria, esa subidita de la ex maternológica, 18 de mayo, subíamos directito esas cuestitas, mirando la ciudad, hablando, 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 bueno, pues, caramba, recordábamos en este momento, querido Pepito, Te agradezco bastante este temita, nuestro atardecer, es nuestro grato recuerdo, podríamos decir que también es nuestro himno, nuestro recuerdo, ah, querido Pepito, a ver, de cómo es un poco apósito, de cómo salir a querido Pepito, te digo que en Facebook está saliendo como bomba, no hay que hacer ni clic ni nada, simplemente entra la emisora, ah, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias también a nuestra compañera de trabajo que hace las conexiones, a Mariluz Pacheco, que también está pues junto en el programa, ese aporte muy importante de la juventud de Manolito. Bueno, pues, como no, pues un agradecimiento a una dama, caramba, qué capacidad que tiene, ah, hoy en día están siempre con la onda de la tecnología, pues, la gente joven, ¿no? Exacto. Bueno, pues, entonces, un cordialísimo saludo, querido Pepito, y seguí siempre adelante, tú te mereces esto, con la trayectoria que tienes, caramba, tener pues la capacidad de salir al Eter, mediante el Facebook, y por esta tecnología que hoy en día está imperando en el mundo, ¿no? El mundo ya es, el mundo ya no es tan grande, ¿no? En la comunicación hoy en día, se puede comunicar con España, con el otro mundo, con el medio mundo, se puede comunicar al instante, pues, y están escuchando en el mundo, seguramente, en nuestro querido programa, seguimos recordando, y seguirán recordando, pues, estos temas que se lanzan mediante el programa, querido Pepito. Bueno, muchas gracias, Manolito, por esas lindas palabras, nosotros vamos a seguir adelante, y seguir también, eh, poniendo estos temas a consideración de nuestros amigos oyentes, que nos llaman, la nueva ola boliviana, y también la música, eh, del recuerdo, estos temas de la década de los setenta, ochenta, noventa, en el programa. Gracias, Manolito, como siempre, por esa sintonía, podemos, quizás, eh, eh, algún temita, eh, solicitar en este fin de semana. Bueno, pues, quiero aprovechar este momento, querido Pepito, solicitarte dos temitas, para recordar a grandes amigos, eh, componentes de aquel grupo, que hicieron, pues, su trayectoria, y son íconos, hoy en día, son íconos de la nueva ola en Bolivia, y de la música juvenil. Quiero recordar a este grupo, séptima brigada, tú sabes, de acá, de la romántica Vila Victoria, del componía también, Fidel Vidas, tú sabes, Fidel? Fidel. Componía, y quiero mandarle un saludo, su primer, y dejarlo como está, creo que es el temita, dejarlo como está, es el primer éxito de la séptima brigada. Por favor, querido Pepito, y el otro temita sería, recordarlo también, a este que hace poco se, se fue, pues, de este, de este mundo, a Carlitos Kisfer, con las piedras rojas. Piedras rojas. ¿Qué tema me dijiste? Vago por ella. Vago por ella. Muy bien, eh, tengo los siguientes temas de séptima brigada, este grupo, tengo cuatro temas que ellos registran en este disco. Mis recuerdos, enséñame a vivir sin ti, no vuelvas más, solo te pido amor. Ah, enséñame a vivir, enséñame a vivir sin ti, exactamente. Muy bien, bueno, vamos a... Vago por ella de los... De los... Piedras rojas. Piedras rojas. Muy bien, vamos a ubicar. Vamos por ella. Perfecto, muy bien, gracias. Ya, querido Pepito, seguí adelante, caramba, quieren escuchar música, los oyentes, pues, vamos a escuchar, querido Pepito, y seguimos recordando por este programa, ya. Gracias, gracias. Muy bien, chao, 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 chao. Bueno, ahí estaba la comunicación a través de nuestra línea telefónica, Manuel Chávez, de la zona romántica de Villa Victoria, ¿no? Bueno, él es querendón de su zona, Marcelito, y bueno, pues, y realmente ama su zona de Villa Victoria. Claro que sí, José. Bueno, ¿cómo no evocar? Me hizo retroceder el tiempo cuando me dijo que estaba escuchando esta versión que le trajo muchos recuerdos. Nuestro atardecer. Bueno, dijo, bajaba a dejar mi pedido a la Radio Continental, mil perdones, ¿no? A la Radio Continental, y era un programa que se titulaba el programa Disco Club de los Vargas, y se subía por la Avenida República, por donde está el Matadero 18 de Mayo, para llegar al parquecito. Quintanilla Suazo. Claro, subiendo, la Quintanilla Suazo, pero subiendo y le llamaba. La República. La República, la Avenida República. Y entre ese caminar estaba, pues, la calle, la Juana Manuela Gorriti, que se sube directamente hasta la Villa Victoria, y bueno, allá, en ese lugar tan bonito, tan preciado de nuestra querida Ciudad de la Paz, le decían antes, ¿verdad?, Manuel, Villa Balazos, porque pasó tantas cosas en ese lugar, en épocas de dictadura, que, bueno, corrió mucha bala en ese lugar. Villa Victoria, linda zona, lindas calles, la Murguía, me acuerdo, la Virreí Toledo, la Sorata, bueno, un barrio muy lindo, con una iglesia también linda. Claro. El colegio de por años, Franza Mayo. Franza Mayo. Bueno, vamos amigos y amigas oyentes, con este solicitud, Enseñame a Vivir Sin Ti, es el título de esta canción, composición de Ricardo Lecoña, Séptima Brigada, este conjunto que también se forma en la zona de Villa Victoria, vamos a escuchar este hermoso teo musical, pero antes, tenemos un saludito en el programa, en este fin de semana, de estos grandes íconos bolivianos, de la nueva ola boliviana. Amigos, les habla Félix Chávez, del grupo Lobin Dark, soy el vocalista y director de este grupo, están muy contentos de estar en este programa, sigamos recordando. Cariño para todos ustedes, por si le gustan. Cariño para todos ustedes, por si le gustan. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, tú me enseñaste que son maravillosas, tú llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud. a mi pobre corazón, yo no comprendía, como se quería, en tu gozaro, por ti yo aprendí a querer, por eso me pregunto, al ver que me dejaste, porque no me enseñaste amor a vivir, por eso me pregunto, al ver que me dejaste, porque no me enseñaste amor a vivir sin ti, yo no comprendía, como se quería, en tu gozaro, por ti yo aprendí a querer, por eso me pregunto, al ver que me dejaste, porque no me enseñaste amor a vivir sin ti. Porque usted, nosotros, juntos, seguimos recortando. No puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí, cansado estoy de este dolor, que me atormenta de sol a sol, cansado estoy de este dolor, que me atormenta de sol a sol, no puede ser que me pidas perdón, y que repitas el mismo error, acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré, iré en los pasados pisados, y a otra cosa viviendo, entonces te haré a un lado, y no me arrepentiré. Seguimos recortando. No puede ser que me hagas sufrir, compréndeme, yo no puedo seguir, amándote, si no tener, una respuesta a mi querer, amándote, si no tener, una respuesta a mi querer, diré en los pasados pisados, y a otra cosa viviendo, no puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí, cansado estoy de este dolor, que me atormenta de sol a sol, diré en los pasados pisados, y a otra cosa viviendo, entonces te haré a un lado, y no me arrepentiré. No puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí, cansado estoy de este dolor, que me atormenta de sol a sol. Ahí estaba la presencia, Marcelito, que nos solicitó este hermoso tema de Raúl Padovani. Bueno, una versión que nos citó nuestra querida amiga Aida Herrera de este Alto Pampajasí. Recordamos, ¿no? Bueno, no puede ser que me trates así, no, me vengaré, es la canción, el título de esta versión que acabamos de escuchar por Raúl Padovani. Muy bien. Vamos a buscar el fondito musical acá en el programa para recibir esta llamada telefónica que tenemos a través de nuestra línea 74038852. Entramos con este fondito y vamos a recibir a través de nuestra línea telefónica en este fin de semana a este gran amigo. Estamos en comunicación con Juan Sánchez, uno de los integrantes de Los Unos. Juan, buenas noches. Este es el programa Seguimos Recordando a través de 87.9 FM, unidos la radio de todos. Tus saludos cordiales a los amigos que están en la frecuencia de la radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, un placer saludar desde los micrófonos de Seguimos Recordando. Soy Juan Sánchez, uno de los fundadores del grupo Los Unos. Junto a Beto, Fernando Claures, Amiro Landívar, Alex Tarse. Juan Sánchez, estamos hablando de los años, de los fines de los años 68. 68. Hermano, un placer escucharte y a ver cuándo vamos a estar en un programa especial. Muy bien, así que vamos a estar coordinando contigo Juan, y también así, también ubicarle a Ramiro Landívar y otros integrantes del grupo Los Unos para que se vengan acá a los estudios y de esa forma también compartir los éxitos, la discografía musical de Los Unos, buscar las canciones y estaremos también en contacto con los amigos que estamos seguros que a través de nuestro Facebook seguimos recordando, harán llegar comentarios, saludos en el programa. Bueno, también algo quiere decirte Marcelito Pacheco. Bueno, querido Juan, un saludo muy cordial de poder nos comunicar a través de este medio del programa Seguimos Recordando. Quiero que te recuerdes, no te recuerdas muy bien de mí, pero te voy a hacer recuerdos de algo, de la Plaza de San Pedro, del Colegio Angloamericano. Ya, cuando estemos juntos acá, vamos a recordar cosas muy bonitas. Ya, me acuerdo del Angloamericano. Por eso, vamos a recordar. Y también vamos a tratar de recordar que era componente del grupo. Pachinel. ¿Te acuerdas de Mario Pachinel? Mario Pachinel, sí, entró posteriormente. Claro. Pero, lo que queremos recordar. No ha sido fundador, sí. Pero luego hizo conexión. Claro. Ha tenido un buen paso por lo que ha sido la nueva ola boliviana, ¿no? Así es. Bueno, pues, querido Juan, gracias por estar en contacto con nosotros para poder disfrutar de estas versiones, de este contacto contigo y poder seguir disfrutando. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy bien, Ramiro. El agradecido soy yo. Estaré a tu disposición. Yo creo que yo hablaré. Vamos a coordinar, ¿no? La fecha. Claro. Entonces, vamos a estar en el éter. Yo creo que no un día muy lejano, pero vamos a estar. Y, además, vamos a coordinar para hacer la visita, ¿no? Con Ramiro, Óscar Valderrama. Ya. Vamos a estar en contacto. Muy bien. Bueno, Juan, gracias como siempre por recibirnos. Quizás tenemos algunos saludos a los amigos, quizás a los colegas de aquellos años 1969, 1970. Podemos recordar en el programa. Seguimos recordando. Por eso es el nombre. Seguimos recordando, pues, ¿eh? Seguimos recordando, sí. Soy casi vecino de Pico Vega. Vamos a hablar de él. Vamos a estar hablando de muchos amigos, ¿no? Algunos que se han ido al interior. Yo he sido también componente de Los Ecos. Entonces, Ovidio, Daniel Gutiérrez están radicando en Cochabamba. Ajá. Bueno, muchos. Félix Chávez de los Lobby han ido a radicar a Santa Cruz. Y así nos hemos esparcido por el mundo. Germán Toro también vive en Cochabamba. Ya. Así es la vida. Bueno, Juan, como siempre, gracias. Saludos cordiales a la familia que están también en la frecuencia de la radio. Estamos en este momento saliendo por Facebook. Nos están viendo en diferentes, dentro y fuera del país. Juan, quizás podemos mandar los saludos cordiales en este fin de semana. Bueno, para todos los escuchas, que tengan un lindo fin de semana, después de una Semana Santa, donde seguramente todos se han golpeado el pecho. Espero que la próxima ya vamos a hablar de todas las cosas, porque hay anécdotas. Siempre los que hacen música tienen bastantes recuerdos, ¿no? Siempre son más abiertos, directamente tenemos momentos jocosos. Ya vamos a estar hablando. Muy bien. Bueno, para despedir, Juan, Juanito, el tema que vamos a escuchar a continuación, quiero que lo presentes, este hermoso teo musical. Nos comentabas, este es el primer disco que los unos registran, este hermoso teo musical, El Río. A ver, coméntenos este tema, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el compositor de este hermoso tema? Bueno, es un tema que entró en los años, cabalmente, 67, 68, de Miguel de los Ríos, un español. El tema se intitula El Río, y el de la primera guitarra era Beto Ramos, que, verás, no necesitábamos un tecladista de primera, porque él hacía toda la armonía en toda la punteada, vas a ver, era una belleza. Bueno, Beto Ramos se fue con la armonía de Estados Unidos, y allá ha dejado de existir, ¿no? Así, hermano, entonces, con todo cariño para todos ustedes que están escuchando recordar, perdón, ¿cómo es el nombre? Seguimos recordando, seguimos recordando, seguimos recordando, nos seguimos recordando, acá, con los unos, el río. Muy bien, gracias, Juan, por recibirnos, y estaremos muy pronto también, rememorando estos éxitos inolvidables, los unos, de la nueva ola boliviana, de la década de los 60, 1969, 1970, estaremos conociendo la trayectoria, la discografía musical de los unos. Gracias, Juan, hasta otra oportunidad. Chao, chao. Un abrazo y hasta siempre. Una linda noche, Juan. Vamos con este hermoso trayectoria. Hasta luego. Chao. Yo recuerdo aquel día, que nos fuimos a bañar, aquel agua tan fría, y tu forma de nadar, en el río aquel, tu río y el amor, te da. Cosima. Miraba tus manos, miraba a su lado Nuestros cuerpos mojados, bajo los rayos del sol En el río aquel, yo y el amor, que nació en los dos Alguien nada ha cambiado, nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras, que se pierden en el mar En el río aquel, yo y el amor, que nació en los dos Nuestro amor en el río, que también te quería Seguimos recortando Música Caminaba una vez, conocí a una chica Y al mirarme entre sus ojos, yo me enamoré Yo me enamoré Y seguí andando, andando, por las calles solitario Por las calles sin hablar, pensando en ella Pensando en ella Y por eso estoy sintiendo, y por eso estoy sufriendo Y por eso estoy vagando, y más pago por ella Y más pago por ella Música Música Caminaba una vez, conocí a una chica Y al mirarme entre sus ojos, yo me enamoré Y seguí andando, andando, por las calles solitario Por las calles sin hablar, pensando en ella Pensando en ella Y por eso estoy sintiendo, y por eso estoy sufriendo Y por eso estoy vagando, y más pago por ella 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 Llegamos a la sintonía de nuestro gran amigo Manuel Chávez, de la zona de Villa Victoria Solicitó este tema, ¿no? Los Piedras Rojas El tema, vago por ella Este hermoso tema musical, ¿no? En la composición de Ortuño y Jiménez También este hermoso tema musical Hemos ya cumplido la solicitud en el programa, Marcelo Así es, querido José Bueno, José Nosotros estamos evocando y recordando estas canciones Acá, en los estudios de Radio Unidos La radio de todos, 87.9 Porque disfrutamos Y hacemos un viaje imaginario A través del túnel del tiempo A esa época maravillosa A esa época de los 50, 60, 70, 80 Y por qué no del 90 Bueno, vamos a seguir disfrutando Y tú ya tienes algo en puerta para poder retroceder Claro que sí Tenemos ya los siguientes temas solicitados A través de nuestra línea telefónica Tenemos a Los Siracundos Y el tema Buscándote Luego escuchamos a este conjunto Argentino ellos, ¿no? Catunga Así es, así es Muy bien Vamos a escuchar el tema Por una negrita Perfecto Bueno, vamos a llegar con esta versión A la sintonía de nuestra querida amiga Elsa Enaú En la portada Y la otra versión de Los Siracundos Nos vamos hasta Chumari A la zona estronquista Bueno, pues Donde Javier Mercado Y a toda la familia Mercado Mil felicidades Bueno, pásenlo un sábado bonito Y disfruten de su programa Porque sabemos que está Ustedes en sintonía de la radio Claro que sí Aún todavía está habilitado nuestra línea telefónica Pueden hacer sus solicitudes 740-38-852 631-58-297 Y la privilegiada 611-28-583 Quisiera que mencione nuevamente La línea telefónica Mariluz En el programa A ver, escuchemos La voz femenina en el programa Marcelito También, ¿no? Compartiendo en este fin de semana La música del recuerdo Compartiendo con cada uno de los amigos Que nos brinda su sintonía Claro que sí Pues aquí estamos en contacto también Ya por tres días Para atenderlos así De primera mano De primera fuente Y claro El 611-28-583 Totalmente habilitado Y ya pues hay Directamente Para Comunicarles Tanto a Marcelo Y a José Pues de primera fuente Lo que quieren decir Lo que quieren pedir Lo que quieren exigir A nuestro radio escuchas Para recordar y recordar Y volver a vivir Muy bien Vamos con los iracundos Y el tema que nos trae Buscándote es el tema Saludos para Nancy Lugones Que está en sintonía Saludos para Don Jaulito Peralta La señora Remy Y también escuchando el programa En la zona 16 de Julio Los saludos para los amigos Que están en la frecuencia En la ciudad De La Paz De La Paz Claro En La Ollada Uyustus Claro Villa Victoria Después Calatayud Y bajando Garita de Lima La Pérez Pérez Velasco Plaza Murillo Obelisco Camina Flores Y nos vamos subiendo Hasta Pampajás Y todos los lugares Bueno La ciudad de La Paz Está con Este es su programa Seguimos recordando Para evocar Claro Podemos también mencionar A Chachcala Claro Una zona muy bonita Una zona también Que ha sido bastante deportiva Porque existía el colegio O existe hasta ahora El industrial Murillo Donde salieron grandes técnicos Que trabajaban Que trabajan ahora En diferentes empresas Que están al servicio del país Tejadas Orzano También están en sintonía Para ir a Villa Fátima Miraflores Miraflores ¿Por qué no? La Avenida Saavedra Claro La calle Brasil Todos esos lugares Bueno Donde la radio Está llegando ya con más fuerza Villa Copacabana También están en sintonía Villa Armonía Villa Armonía Pampajás También en sintonía Claro Y nos vamos a la zona sur Claro Nos vamos a Calacoto San Miguel A Chumani También Los Pinos Los Pinos Estamos seguros Que están en sintonía Mallasilla Ventillas Bueno Ya vamos recorriendo Todos imaginariamente Todos esos lugares Tan lindos ¿Verdad? Nos mira aquí María Luz Y dice Estos caballeros Se están acordando De todos esos barrios Que cuando jóvenes Recorrían Bueno Son nuestros barrios Barrios queridos ¿No? Aquí es la ciudad de La Paz Bueno Y aquel alto Que está creciendo Ya nos vamos a llegar A interiorizar De las calles principales Ella nos va a explicar Ella nos va a dar el mapa No Ella vive por la ciudad No Yo sé Pero no se puede venir acá Bueno Bueno Hagamos llegar los saludos cordiales En el programa ¿No? Podemos mencionar Río Seco Claro También carretera Laja Carretera Copacabana Están en sintonía También están escuchando Aquí cerquita En Complejo Están en sintonía Y nos vamos también A Ciudad Satélite Están en sintonía Villa Dolores Villa Dolores Santiago Segundo Ajá Santiago Segundo Esos lugares También en Sencata Estamos seguros Que están en Ventilla Exacto Están en sintonía ¿No? Así es Así es Y no nos olvidamos también de Río Seco No nos olvidamos también de la ciudad de Viacha Exacto Una ciudad que está Progresivamente avanzando ¿No? Ya está unido Sí Con la ciudad de Alto ¿No? Sí Está unido Antes hablar de Viacha era un poquito lejos Pero ahora son 10 minutos a 15 minutos Y uno está en ese lugar Muy bien Vamos con música Solo estoy aquí en la ciudad Paso entre la gente que se va Que no ve mi sufrimiento Buscándote, soñándote y tú no estás Tiro cada rostro y no eres tú Cada voz que escucho no eres tú ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre Sueño por las noches Las noches tristes Que me hacen recordar Cuando te di Llorar por mí ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Te busco en vano, vida mía Tu fuiste mi primer amor Tu nombre, sueño por las noches, las noches tristes que me hacen recordar Cuando te vi llorar por mí Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto noche y día Es de alegría mi verdadero amor Una tarde de verano cuando el sol ya se escondía Yo la vi cuando venía caminando junto al mar Me gustó su piel quemada y sus ojos por el cielo Y ese brillo de su pelo que me hizo enamorar Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto noche y día Ella es mi alegría mi verdadero amor A mi negrita yo la quiero porque suene cariñosa Y por muchas otras cosas que yo les voy a contar Cuando baila mi negrita todo el mundo se alborota Y mi corazón explota lleno de felicidad Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto noche y día Ella es mi alegría mi verdadero amor Por una negrita me estoy volviendo loco Se metió de a poco aquí en mi corazón Por una negrita yo canto noche y día Ella es mi alegría mi verdadero amor Por una negrita la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Mariluz va alistando ya El sector en este fin de semana Enseguida a las 7 con 30 Y un poquito más estaremos Entrando a ese sector De Mariluz en el programa Seguimos recordando Pero ya con otra onda El rock El rock El rock, metal, fusión Bueno pues es un gusto especial Que va a tener ya usted Que escuchar y disfrutar de cosas bonitas Porque acá seguimos recordando También se evocan esas cosas lindas De nuestra música Exactamente Marcelito Mientras va alistando su material Mariluz Vamos a nosotros Seguir cumpliendo las solicitudes De nuestros grandes amigos Que mediante nuestra línea telefónica Solicitaron Vamos con el siguiente tema musical Que tenemos ya preparado Los gatos De grupo Argentino Argentino Claro El tema Algo que vamos a recordar Allá por los años 1968 Una versión que bueno pues pegó bastante Gusto a mucha gente Ya Esta canción interpretada por Lito Neria Cantante argentino En una época muy especial La balsa La balsa Hermoso tema Vamos a escuchar aquí en el programa Seguimos recordando Vamos con este éxito Los gatos El tema La balsa Para llegar a la sintonía De nuestra querida amiga Marta Arias En el plan Autopista Estoy muy solo y triste acá En este mundo Abandonado Tengo una idea Es la de irme Al lugar Que eso más quiera Me falta algo Para ir Pues caminando Yo no puedo Construiré Una balsa Para irme Para irme Para irme Gracias por ver el video. 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 Yo no me enamoro, pero debo confesarte, puedo su explicarme. ¿Por qué me faltan palabras? Tal vez sufro y es temor, pero puedes ayudarme si te acercas más a mí. Tú eres novia aquí en verano, de mi brazo debes ir. Tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser, solo mía debe ser. Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Tan solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Si solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Muy juntos, muy juntos iremos. Muy juntos iremos. Muy juntos iremos. Hasta el fin del mundo en un sueño de amor. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Muy juntos, muy juntos iremos. Hasta el fin del mundo en un sueño de amor. Cuando yo siento una pena de amor, se me destroza, se me destroza el corazón. Y siento una pena en el alma, un dolor infinito que me hace sufrir. Y me pido yo al cielo el consuelo para mi dolor, para mi corazón. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Muy juntos, muy juntos iremos. Hasta el fin del mundo en un sueño de amor. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Muy juntos, muy juntos iremos. Hasta el fin del mundo en un sueño de amor. Mujer, si no quieres mi amor. Si no quieres mi muerte, amame. Si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Muy juntos, muy juntos iremos. Hasta el fin del mundo en un sueño de amor. Mujer, si no quieres mi amor. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Muy juntos, muy juntos iremos. Hasta el fin del mundo en un sueño de amor. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Mujer, si no quieres mi muerte, amame. Sé consuelo para mi dolor. Sé mi diosa y mi salvación. Cuando yo siento una pena de amor. Si, hemos escuchado ese hermoso tema, una pena de amor es el título de esta canción. El título lo dice todo, una pena de amor. Bueno, nosotros queremos seguir recordando, acá en su programa, Vanga La Rebundancia, seguimos recordando que se emite por Unidas, la radio de todos. Claro, Unidos. Unidos, ¿verdad? Unidos la radio de todos, 87.9. Exactamente, Marcelito. La noche va caendo y nos ponemos un poco románticos, ¿no? Sí. Nos recordamos que en este horario, más o menos, 6 de la tarde, 7 de la noche. En los años pasados, allá por los 60, 70, bueno, él la encontró con la pareja. Le va a la misa o tal vez invitarla a tomar un cabecito, unos heladitos allá por la calle Comercio, donde había unos restaurantes muy bonitos, donde estaba el Cine Roxy, me acuerdo un restaurante, una confitería Sakura, bueno, cosas para evocar y recordar. Teníamos el Cine Roxy, el Cine Ebro, el Cine Princesa, allá por la calle Comercio, entre la General San Ginés. Bueno, cosas bonitas, en la Plaza Murillo, que no estaba lejos, donde se encontraba también el Cine Variedades o Copacabana y el Cine París. Bueno. Cosas para recordar. Las versiones nos hacen transportar de esta manera a esa época maravillosa. Bueno, Marcelito, vamos a escuchar el siguiente tema musical, aquí en el programa, a este conjunto cochabambino H2O. Este es de su cuarto disco, allá por el año 1972. El tema es el que lleva el título El Cóndor Pasa. ¿Ya? Ya. Este hermoso tema musical, 1972, que graban el grupo H2O. H2O. Y más en el sector de Mariluz, estaremos escuchando esta versión ya en metal, rock metal. Claro. Ya, este hermoso tema, y realmente vamos a recordar en el programa. Pero, escuchemos a este grupo cochabambino, boliviano. Un breve preaviso de lo que viene ya en el programa de Mariluz. Va a evocar Condor Pasa, una cosa más rica. Ya, son sorpresitas que tiene acá su programa. Sorpresas, ¿no? Seguimos recordando. Claro que sí. Son exactamente siete con veinte minutos. ¿Cómo transcurren los minutos, no Marcelo? Así es. Vamos con la música, y luego vamos a ubicar el último tema ya para cerrar este sector de la nueva ola boliviana, en el programa, con Amaya, ¿no? Bueno, el tema... Claro, el grupo Amaya y... Mujer. Mujer. Qué hermoso. Para llegar a la sintonía de otro querido amigo. En el plan autopista, como visto, nos están escuchando a todo volumen y también por Facebook. Muy bien. Para Rubén Castro. Muy bien. Bueno, a Rubén Castro que está en sintonía. Gracias por la preferencia. Gracias por seguirnos en fin de semana. Vamos con H2O, este conjunto cochabambino. El tema, el cóndor pasa. Tema instrumental. H2O. Hola, la S1 con Deckidad. Ok, le差 monteramericanos para... Eluellement 광adin표 Gassi con Overlay. Y arriba no hay cuerda pero enseglo con Vegas. Romb clan amor, ancestors contributionses para tumors, Hola, la S1, tenexas montmillan de la mujer. 9 más sabe la persona de Rodríguez, Buena negative. ¡Ele más be perquè, desem snapshot para espíritas que comentarES, ¡Suscríbete al canal!